Gracias, amigas, amigos, compañeras, compañeros del Estado de Michoacán. Saludo a las personalidades que acompañan al senador Raúl Morón en este segundo informe legislativo. Saludamos al representante del señor gobernador, al alcalde de acá, de esta ciudad capital, a los líderes políticos, parlamentarios, a mis compañeras y compañeros senadores, a todas y a todos. Pero sobre todo en nombre del grupo parlamentario, saludamos a todas y a todos ustedes, a quienes acompañan desde los municipios, desde las comunidades, a quienes simpatizan con el trabajo como nosotros que realiza el senador Raúl Morón Orozco. A ustedes los saludamos. ¡Al pueblo de Michoacán! Quiero decirles, en nombre del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, que acompañamos a nuestro compañero Raúl Morón por muchas razones. Sin duda, primero por solidaridad, por amistad, por fraternidad, pero lo hacemos también convencidos de la labor que desarrolla como senador. Como senador, cumple con los tres requisitos que debe desarrollar alguien con ese cargo. Es un buen legislador y aquí ha dado cuenta de su labor legislativa. Aquí lo hemos escuchado y debemos decirles que nosotros hemos testimoniado y hemos sido parte de la estrategia de la que él es integrante para sostener todos los temas. Con congruencia, con congruencia, con responsabilidad, con firmeza, con principios y desde luego, con una cercanía al interés de la gente. Es buen legislador, también es buen gestor. Lo hemos acompañado y él realiza permanente labor de gestión para sus electores, para toda la sociedad de Michoacán. Pero aparte de ser buen legislador, buen gestor, también es buen político. Y por eso estamos acá, porque en Raúl Morón se reúnen las tres características de un buen senador, buen legislador, buen gestor y buen político, Raúl. Aplauso para Raúl Morón. Queremos informarles por qué en este acto de rendición de cuentas, de transparencia, al que estamos obligados todos los servidores públicos, queremos informarles que en el Congreso mexicano, las y los diputados, las y los senadores del PRD, hemos hecho una labor, una labor de mucha congruencia, de mucha identidad y de defensa de los principios de nuestro partido, de la izquierda mexicana, y que desde luego acompañan las causas de las gentes. Estamos concluyendo un periodo muy intenso de transformaciones legislativas. Hemos sido grupos parlamentarios que influyen. No nos hemos marginado. Hemos estado atentos para poder provocar, dentro de las propuestas deformadas que nos hicieron, la mayor regulación. Así hemos hecho. Pero hemos sostenido nuestras posiciones. Votamos en contra muchas de esas propuestas. Votar en contra no significa estar en contra de todo. Votar en contra significa, es estar en el diálogo y estar en el acuerdo. No se le puede pedir a nadie votar a favor, si es que participa del proceso electoral, perdón, del proceso legislativo. Así hemos hecho. Hemos participado para influir, para no marginar a los intereses de ustedes. Pero hemos sostenido de manera muy clara cuáles son las posiciones de la gente y del pueblo de México. Esa ha sido la participación. Esa ha sido la forma como hemos desempeñado nuestra labor. Nos sentimos muy seguros, muy tranquilos de dar la cara, de dar la cara frente a cada uno de los mexicanos y los mexicanos que han sido unos afectados y muy pocos beneficiados de las decisiones que se han tomado en el Congreso. Hoy nos queda mucho por hacer. La labor del Parlamento nunca concluye. Siempre habrá cosas que resolver. Nos queda en resolver el modelo anticorrupción. Nunca debió arrancarse ninguna propuesta de transformación sin antes haber aprobado un nuevo modelo de combate a la corrupción. Nos queda hacer un gran acuerdo por el campo de México. La reforma estructural relacionada con el campo de México. Pero nos quedan hacer muchas otras cosas, como el tema migratorio, como los temas cercanos a ustedes. Queremos hacer de nuestra labor legislativa una labor que sea cercana a la gente. Por eso en el Senado hemos decidido desarrollar temas a los que hemos dado a llamar la agenda de la gente. La agenda de ustedes, la agenda del día a día, la agenda de los temas que son con los que se vive, con los que se malvive o con los que se sobrevive. Así queremos ser nosotros cercanos. Pero con esa limpieza, con esa frente en alto, hoy comparecemos ante el pueblo de Michoacán. Comparecemos y les decimos que estamos con ustedes. Que vemos que hay una intensa labor de todas y todos. Del gobierno federal, del gobierno estatal, de muchos gobiernos municipales, de la clase política, de los dirigentes políticos que quieren salvar a Michoacán. Michoacán ha sido una tierra prodigiosa. De él surgieron, por toda nuestra historia, importantes héroes, importantes líderes, gente que determinó los momentos más cruciales de la historia de México. Aquí puedo hacer un relato de cada uno de ellos, pero sólo me referiré a quien de su nombre engalana esta ciudad. Melchor Ocampo. Héroe, líder, ideólogo, radical, radical en su posición política en contra de la intervención francesa. A favor de la honestidad. Así queremos que la gente de Michoacán se comprometa para salvar Michoacán. Yo veo en este lugar a muchos y a muchas que están en esa ruta. Salvar a Michoacán. Por eso nos gustó mucho el lema que utilizó el senador Raúl Morón, Unidos por Michoacán. Es una gran cosa hablar de la unidad, hablar de la unidad de la sociedad michoacana. Pero para llegar a eso, para que prediquemos con el ejemplo, debemos nosotros de actuar en unidad. Las fuerzas de izquierda, la gama de izquierda en Michoacán debe actuar en unidad. Debemos actuar en unidad guiados, guiados por quienes siempre han estado cerca de nosotros, de la gente. Guiados por el ideario del cardenismo, guiados por el pensamiento ideario del general Lázaro Cárdenas y desde luego del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Gracias. 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 Debo decirles que el grupo parlamentario del PRD en el Senado mantiene una comunicación muy cercana con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Permanentemente tomamos su opinión, consultamos nuestras decisiones y lo hacemos porque es un punto de referencia como muchos otros de la izquierda mexicana. Tenemos relación con sindicatos, tenemos relación con hombres y mujeres de izquierda, con Teresita Juárez, la viuda del ingeniero Everto Castillo y muchos otros, muchos otros. Mantenemos esa comunicación y lo hacemos de verdad para poder resolver las cosas de manera más clara. así es que esa cuenta dejamos a ustedes y les decimos que aquí también estamos reconociendo que en este lugar se encuentra Fidel Calderón, mi amigo Silvano Aureoles de muchos años, estamos también acá para decirle a Raúl Morón que en sus aspiraciones por la candidatura del PRD al gobierno de Michoacán, el grupo parlamentario del PRD está contigo Raúl, estamos contigo, eres nuestro candidato. Lo expresamos de manera respetuosa porque nosotros pediremos un proceso electoral democrático, un proceso electoral equitativo, un proceso electoral que fortalezca la participación. Ustedes, quienes aspiran a ser candidatos, deben ser los prometores de la unidad de las izquierdas, deben ser los promotores de un proceso de selección limpio, como lo están siendo para el proceso electoral interno que vamos a llevar a cabo este 7 de septiembre para elegir a los consejos de donde derivarán los comités ejecutivos nacional, estatal y municipal municipales del PRD. Con esa claridad, en política debemos dejar de hablar con complejidades, con claridad, señoras y señores, con claridad, entendámonos bien, a la izquierda le ha costado trabajo hablar y que se le entienda. muchas veces hemos hecho cosas y no la hemos comunicado de manera correcta. Hoy queremos ser parte de una izquierda que dialogue, que acuerde, una izquierda moderna, una izquierda inteligente, pero una izquierda que se afirme en sus propuestas con convicciones y principios. Queremos ser esa izquierda, por eso nos respetamos. La diversidad en la izquierda es uno de sus principales valores. En el grupo parlamentario del PRD del Senado hay una pluralidad muy intensa, grandes personalidades, firmeza en las propuestas y todos nos escuchamos. Todos hemos participado, todas han participado y desde luego yo me siento muy orgulloso de ser el coordinador de 22 personalidades, desde luego que su principal lucha es el beneficio de México. Con esa claridad, con esa claridad, nuestro compromiso para hacer cosas por Michoacán, nos ponemos a su disposición de todas y todos, del gobierno estatal. Saludos al señor gobernador, saludos al comisionado político, está haciendo labor, está haciendo estrategia, respetemos la posición. Pronto, pronto habrá una decisión, pero hay que hacer una posición unánime. Si no actuamos con unidad en Michoacán, no vamos a resolver las cosas de manera correcta. Actuemos en unidad, actuemos con estrategia, actuemos para que Michoacán se salve. Que viva Michoacán compañeras y compañeros, que viva Michoacán, que viva Raúl Morón Orozco. Gracias.